Muy buenos días, honorables diputados, presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, medios de comunicación social, pueblo de Venezuela que está en la Cámara y quienes nos ven por los medios de comunicación social. Primero quiero hacer mención a un punto que no es este, tiene que ver con reivindicar un día histórico en el cual hoy tenemos la primera diputada transgénero que se ha juramentado en toda Latinoamérica, en esta Cámara de Diputados, la diputada Tamara Adriana. Felicitaciones. En efecto, el punto que se trata el día de hoy trata efectivamente sobre los derechos humanos, derechos obviamente que son comunes a todos y cada uno de nosotros. Y lo venimos a dar en este foro que es esencialmente un foro de debate, debate que es permitido precisamente porque tenemos diferencias, porque tenemos diferentes ideas que se expresan. Y yo quiero hoy, ante el país, reivindicar que tenemos diferencias. Eso podrá sonar extraño ante un país que está en crisis, ante un país que está harto de la polarización y del debate estéril, pero yo quiero precisamente reafirmar el día de hoy que los problemas de los venezolanos no son precisamente consecuencia de que tenemos diferencias, sino que por el contrario, nuestros problemas se acrecientan en la medida en que se busca eliminar esas diferencias y alguna idea intenta imponerse y sobreponerse sobre las demás. La criminalización de las diferencias, la persecución de las ideas distintas es precisamente lo que más inhibe el debate, la crítica y la autocrítica, elementos que son necesarios y esenciales para el desarrollo humano. Por eso estoy absolutamente convencido de que hoy el tema de los presos políticos y la persecución política no es solamente un problema ético y un problema humano que afecta a los inocentes que tratan las rejas, a sus familias, sino que en efecto es un problema para toda nuestra sociedad. La persecución política genera la inhibición del debate y es imposible progresar, es imposible corregir si no se tiene la libertad de cuestionar el estatus quo y promover alternativas a las visiones que tenemos hoy en día. ¿Con qué moral le podemos pedir a un funcionario público, a un juez o a un militar que denuncie a un magistrado por corrupción o a un superior por corrupción cuando ven el caso de la jueza Mara Lourdes Jafiuni o del general Raúl Baduel? ¿Con qué moral podemos pedirle a un trabajador de los servicios que denuncie la malversación de fondos o la ineficiencia cuando ven el ejemplo de cientos de trabajadores que han sido criminalizados bajo la excusa de que son guarimberos o saboteadores? ¿Con qué moral un partido de gobierno le puede pedir a su militancia autocrítica cuando ven el ejemplo del gato briseño, del exalcalde de Numa Rojas o el exalcalde de Caroní? ¿Incluso miembros que fueron de su prominente gobierno, miembros prominentes de lo que fue su gobierno como el exministro Giordani, Héctor Navarro o Marea Socialista? Lo que piensa un ciudadano común cuando ve estos hechos es una reflexión muy clara. Si eso lo hicieron al alcalde metropolitano Antonio Ledesma, si eso lo hicieron a Leopoldo López, ¿qué no me harán a mí? Por ello es que la lucha por la libertad de los presos políticos y por el cese de la persecución baja ya de un tema humano y ético es un problema de emergencia nacional. Y no solamente porque mientras exista la persecución a las ideas habrá cuestionamiento e inhibición al debate, sino que también se cierra la posibilidad de acabar con un ciclo histórico de revanchas y odios que no llevan un país a ningún lado. Por lo tanto, desde esta tribuna la bancada de la unidad viene a reivindicar la urgencia que tiene nuestra patria de avanzar en un camino, no de impunidad, porque todos queremos encontrar los culpables de los delitos, pero sí de justicia y de avance y de progreso. He hablado de nuestras diferencias, pero también quiero hablar de nuestras similitudes. En el año 2000 el expresidente de la República Hugo Rafael Chávez Frías decretó una amnistía una amnistía para hablar en otras palabras de alguna manera del olvido y la amnistía para todos los hechos que estuvieron vinculados con el año 92 con la intentona golpista. Una amnistía que se consideró en su momento necesaria políticamente para cerrar un capítulo de la historia y reiniciar una nueva etapa. Y es que yo me pregunto ¿es que es menos grave un conjunto de militares que se alcen con las armas de la República en contra de un gobierno constituido que un conjunto de jóvenes que se encapuchan y ponen una barricada? ¿es que es menos grave alzarse en contra de la democracia con armas de la República que llamar a la salida del gobierno que convocar un paro nacional o simplemente movilizarse por un futuro mejor? creo que la respuesta es obvia y es no por lo tanto si la amnistía sirvió en el año 2000 para cerrar un capítulo de la historia y avanzar en la construcción de una nueva etapa del país bien valdría la pena que este nuevo ciclo que Venezuela dictaminó el 6 de diciembre pudiera también iniciarse con una amnistía para todas aquellas víctimas de la persecución y la represión política de igual manera quiero hacer mención a otra coincidencia que tenemos nosotros la constitución la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fue precisamente promovida y redactada por ustedes y que fue defendida y reafirmada por nosotros en el año 2007 esa constitución en la que todos nosotros coincidimos porque todos la hemos defendido en una u otra oportunidad establece muy claramente en su artículo 31 el reconocimiento de un derecho que precisamente plantea esta constitución como una de las mejores constituciones en términos garantistas y se le da al ciudadano el derecho a poder participar y solicitar ante organismos internacionales de derechos humanos la protección el artículo 31 de nuestra constitución no solamente establece que el ciudadano tiene derecho a acudir a estas instancias sino que establece concretamente el deber que tiene el Estado de reconocer y aplicar estas medidas y estas recomendaciones por lo tanto así como con la amnistía no estamos planteando nada que no se haya hecho al plantear el reconocimiento de los convenios internacionales y de las resoluciones de los organismos internacionales no estamos diciendo otra cosa que una que es que se cumpla la constitución que se cumpla la constitución y se abran las cárceles de los inocentes y se respeten precisamente los dictámenes que tienen rango constitucional en nuestra carta magna y quiero resaltar para el debate que el mismo organismo que condenó la masacre del amparo o que condenó las violaciones a los derechos humanos del Caracaso es el mismo organismo que hoy dice que en Venezuela hay presos políticos y que tienen que estar en libertad el mismo organismo de las Naciones Unidas que se utiliza para lavar algunas gestiones sociales de este gobierno el mismo organismo de las Naciones Unidas que se utilizó para criticar Guantánamo es el mismo organismo que dice hoy que los presos políticos tienen que estar en libertad un minuto diputado y finalizo entonces con este exhorto para que demos un primer paso hacia el cese de la persecución y la apertura de una nueva etapa en la historia de Venezuela y finalizo dirigiéndome entonces a quienes hoy están en la dirigencia del gobierno nacional o del partido de gobierno como decía Mercedes Sosa todo cambia los tiempos cambian ustedes llegaron precisamente al poder porque un modelo anterior se agotó y hoy nosotros estamos en este poder porque este modelo actual se agotó y cuando se acaba un modelo cuando se acaba un modelo cuando se agota un modelo quienes están al frente tienen dos opciones convertirse en un obstáculo para el cambio retardar lo inevitable y generarle más costos a la población o por el contrario seguir ejemplos de hombres en la historia que entendieron que debían haber paso al cambio tal como fue el caso de Gorbachev en la Unión Soviética y el caso de De Klerk en la antigua Suráfrica que abrió las puertas cuando ambos reconocieron que era moral económica social y políticamente inviable mantener tanto el sistema comunista como el apartheid surafricano le decimos de esta tribuna y con esto finalizo señor presidente que ojalá quienes están hoy en día en puestos de dirección del gobierno nacional y de los demás poderes entiendan que el cambio llegó a nuestro país y que tal como lo dice Sócrates en sus reflexiones el secreto para el cambio está en enfocar todas las energías no para combatir contra lo viejo sino para construir lo nuevo muchísimas gracias que viva Venezuela que viva la libertad libertad para Leopoldo López Antonio Ledesma Manuel Rosales todos los estudiantes los comisarios los militares y todos y cada uno de los venezolanos que han sido perseguidos simplemente por querer un país mejor y cada uno